No sé cuándo sacarlo, el Tempest. Eh, me he puesto, me he puesto a hacer el negador en online. Empieza a aburrir. Y he disparado, he disparado a... a las rachas, y me he recargado toda. Lo subo a UB. Guau, creo que en el DP me he puesto humo. Poneo Sentence. A ver, la llevo. Llevo Sentence. Yo no, yo llevo Trophy, que si no, ahí lleva Trophy. Yo llevo Trophy. Súbete al top. Sí, sí, me subo. Verás que lo... Verás tú. A uno o dos me lo llevo. Intento, sí. Guarran, guarran, guarran. ¡Madre mía, madre mía! ¡Tan dos a un toque, tío! ¡Tú carísimo! A la derecha, a la derecha hay uno. Willy. Oyey, frío. Venga. Ehh, por, pero, me quita. Me quita, me quita, me quita, me quita. Que no, me quita, me quita. Me quita un toque. Bueno. Otro más, otro más Está en la esquina izquierda Che, que no me caen, eh Otro, caísemos en la esquina izquierda Cuatro, 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 cuatro Mirad el puente Mirad el puente Mirad adelante Para el siguiente yo, creo, eh Sí, obras, hay que estar obras Tirad para atrás, eh, no ir para obras Tirad, pirad Va, todos, todos, todos Son tokens del punto, tío Más con palacio Oh, muerto, uno atrás, otro más Son dos down, eh Aparece en palacio Ha un token en el respon Otros más, salen ahí No están saliendo bien ellos, eh Muertos, muertos, muertos Dos down Dos down Me maté desde el punto, dentro Otro más en obras, obras, obras De medio, medio Dos de muertos De medio Uno muerto Cuidado, otro se iba Quédate, quédate, cinco, no salgas Otro más, otro más Ha saltado, eh Por detrás, por detrás Tengo razas, cinco todas Tengo razas, cinco todas Vale, vale, vale Venga, cinco Cuidado con el corte, eh Tiene que haber uno En izquierda uno Y otro en el top Vale, chavales, let's go, baby Estamos haciéndolo muy bien Vamos a rotar todos juntos Por izquierda del todo, ¿vale? En izquierda hay uno, al final Está muerto Buena, chavales No vayáis por medio nunca, va Yo guarda Hay uno aquí esperando Te está esperando Va, me lo he matado Tocaísimo, tocaísimo Kruger Kruger Uy, perdona Medio uno, medio uno Ya atrás Otra atrás Uno del top suyo Eh, la próxima vez Le vaneamos trofis Muerto, muerto de medio ¿Muerto de medio? Vale, sí Vale ¿No, medio? Atrás, dos Muerto uno, ahí, toma No, izquierda, izquierda Tocadísimo No, 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 no El Cora Tocada, ah, no, no No le he tocado a ese Cuidado con los tocados Y no ha tocado, sí Va, muerto Ya, ya, sorry No está tocado, eh Está muerto, malo Estoy follando Voy, voy, voy Me meto Vale, voy contigo Willy por aquí Ahí, ahí, ahí Saca el de atrás Saca el de atrás Está tocado en el punto Oh, mierda Me ha matado Oh, qué putada Está muy tocado Oh, el otro El otro está tocado Intentar sacar el de atrás Tocadito, tocadito Está bien, va Buena, Groover Eh, por detrás, por detrás Por obras, por obras, por obras Cuidado Ah, me pilla, me pilla Me ha dejado un toro, cabrón Obras, obras, eh, chaval Muerto, muerto Obras, me matan Dos, dos, dos Dos por obras Dos por obras Tres, tres, tres Creo que hay otro por delante Arriba, arriba, arriba Joder Arriba, arriba, baja Guau, guau Guau, guau Y siguiente, y siguiente Quince, quince, quince Por palacio Va, va, uno por ese monumento Buena Buena, tuve, buena, guinzi Buena, cinco Guau, guau Buena, cinco Atrás, cinco Pa' atrás Muerto, tocarísimo, tocarísimo Me entra pa' quitarme la racha, tío Son tres, son tres Dos en el anterior Dos en el anterior O sea, el siguiente Un toque, tío Un toque ¿De dónde, poca? Ya no me puedo ir Una bala Una bala Apoyarle, apoyarle Una bala Lateral, una bala Lateral y una bala Aparece en medio ya Aparece en medio Me caigo Uno va por medio Uno va por medio Miradme Miradme, miradme lateral Miradme lateral Miradme lateral Miradme lateral Aquí uno Detrás, detrás Por detrás Por detrás Ayuda, ayuda Adentro Lateral Está en lateral Nos está apuntando Jalera Siguiente Siguiente ya Otro, otro, otro Ah, hostia Una bala Una bala Me mata Se han matado entre ellos Perfecto Se ha quitado la racha Me caigo, tío Si es que no mueren, tío Buena Vamos Una bala Entrando El siguiente Warro por el siguiente Muerto Buena ¿Por dónde me van? Tiene que ir por Falacio Por el Warro No, sí Nuestro top Nuestro top Hay uno Buena Muerto Cuidado, voy a top Informática, informática Eh, delante, delante Una Tengo abajo, tengo abajo informática Yo tengo abajo informática Yo tengo un palacio Falacio, uno Cuidado por detrás Cuidado por detrás Una arriba y una abajo Sí, por detrás Muerto Vale, roto, roto, roto Bajo No, mata Aguantar, aguantar Tengo púas, ¿eh? Primero tiro a gesto Tiro a gesto Muerto Se mete el punto El que queda Dos palacio, dos palacio Muerto, muerto, muerto Muerto, uno Muerto Voy para ahora Voy para ahora Está por delante Está por delante Me pido para atrás Lo siento No el punto Hay uno ahí de tu derecha Willy Está tocadísimo Tocado el de aquí Tocado, tocado, muy tocado Willy Obra nada, eh Yo estoy en obras Nada, nada obras Ver, la gente Un барaja Informática Uno, por tuarespace Tengo dos palitas Dos espaldas Dos si no Tocadísmum Volto mirá a detrás Mirá a detrás Mirá a detrás Mirá a detrás Arras Atrás Reh Matóbara Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Muy bueno Túерш muerto 2 informática abajo, 2 informática abajo, creo que van a dar terapes 20 20 20 20 20 20 20 20 que hace chungo vale vale, pero es paciente que no tiene el regazo tío hay un montón de trofe aquí dentro vamos a abrir oh purificador medio, medio Willy a ver, aguantar, aguantar joder, aguantar venga, tienes una rueda así, va eh, mierda, me mata, me mata, está ahí arriba, cuidado, cuidado va, 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 está en medio cuidado, cuidado no, perdón me mata, me mata, está todo se muere, muere, muere está muerto, creo que van ahora están en el punto ya todos bueno bueno medio, 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 uno, medio, uno no paro, no paro otro más medio, otro más medio, otro más medio tocado eh, derecha estáis solo, estáis solo siguiente Willy, siguiente ven, 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 ven si, voy para el medio, voy para el medio ah hay uno aquí, hay uno aquí dentro dentro, dentro, dentro dentro dos, dentro dos muerto muerto, uno hay una cancha, la...? de nya la acting van, rotan por medio voy arriba, voy arriba, voy arriba voy arriba uno por detrás, cuidado uno rota por medio los demás por medio, el otro se resta roto, 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 roto muerto Tiro, tiro coche Tiro, tiro coche Bulldog Groover Sándole de delante, por delante uno Está muerto Tiro piña, tiro piña a Bulldog Buena, buena, buena Lo habéis estado todo, tico Muerto, chavales Que buena, chavales Pedazo púas, tío, pedazo púas Dicho Pues ahora les hemos dado, eh Si, tú, lo de las púas Las he salvado, eh, en mi opinión las utiliza Muy bien Con esa mierda Esto son las púas